LECCIÓN BOLA BOLA SER CIUDAD CIUDAD AMIGO AMIGO DESDE DIN DESDE DIN DESDE DIN DESDE DIN ALEGRE BUCUROS ALEGRE BUCUROS ALEGRE BUCUROS ALEGRE BUCUROS BUENO BUEN BUENO BUEN BUENO BUEN BUENO BUENO BUEN OLA SALUT OLA SALUT OLA SALUT OLA SALUT AQUÍ AÍCHE AQUÍ AÍCHE AQUÍ AÍCHE AQUÍ AÍCHE LECCIÓN LECCIÉ LECCIÓN LECCIÉ BOLA MINGE BOLA MINGE SER FI SER FI CIUDAD ORAZ 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 AMIGO FRIETEN AMIGO FRIETEN DESDE DIN DESDE DIN ALEGRE BUCUROS BUCUROS BUENO BUEN BUENO BUEN OLA SALUT OLA SALUT AQUÍ AÍCHE AQUÍ AÍCHE ¿QúM? 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 Yo yo hen en hen en hen en hen en dejar lasap dejar lasap dejar lasap dejar lasap agradable frumos agradable agradable frumos agradable frumos agradable frumos parque 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 Joaca, ciencia, stinzo, ciencia, stizo, ciencia, stizo, ver, vedado, ver, vedado, ver, vedado. Ver. Ver. Gracias. Mucho agradecer. Gracias. Mucho agradecer. Gracias. Mucho agradecer. Como. 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 Yo. 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 En. 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 Dejar. Lasap. Dejar. Lasap. Agradable. Frumos. Agradable. Frumos. Parque. 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 Jugar. 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 Ciencia. 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 Ver. 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 Deja. Gracias. Mucho. Gracias. Mucho. A. La. A. La. A. La. La. Arriba. Sus. Arriba. Sus. Arriba. Sus. Arriba. Sus. Calentar. Calent. Calent. Calentar. Calent. Calentar. 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 Calent. Nosotros. Bienvenido. Bien, a ti venit. Tu. 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 Hermano. Frate. Hermano. Frate. Hermano. Frate. Hermano. Frate. Comprobar. Verifica. Comprobar. Verifica. Comprobar. Verifica. Clase. Claso. Clase. Claso. Clase. classo, clase classo ben veni ben veni ben veni ben veni a la a la arriba sus arriba sus calentar 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 cal nosotros noi nosotros noi bienvenido bienvenido vine a ti venit bienvenido vine a ti venit tu 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 hermano frate hermano frate comprobar verifica comprobar verifica clase classo clase classo ven veni ven veni pará vento pará vento pará vento pará vento vento tener avea tener avea tener avea tener avea escucha escúlta escucha escúlta escúcha escúlta escucha escúlta medio MISLOCK MAÑANA DIMINACO MAÑANA DIMINACO MAÑANA DIMINACO MAÑANA DIMINACO MADRE MAMOM MADRE MAMOM MADRE MAMOM MADRE MAMOM PERDER 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 TODOS 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 MY MISMO JEW N'SUME MÍ MISMO EXCUSA PARA PARA TENER ESCUCHA ESCUCHA MEDIO MÍSLOC MAÑANA DIMINATO MAÑANA DIMINATO MADRE MAMÓ MADRE MAMÓ PERDER DOMNÍŞOARĂ PERDER DOMNÍŞOARĂ TODOS TOATA LUMEA TODOS TOATA LUMEA MÍ MISMO MÍMISMO 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 NOMBRE NUME NOMBRE NUME NOMBRE NUME NOMBRE NUME NUEVO NOU NUEVO NOU NUEVO NOU NUEVO NOU IMAGINA 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 Máquina Machina Agujero Gauro Agujero Gauro Agujero Gauro Agujero Gauro Vestido Roque Vestido Roque Vestido Roque Vestido Roque Adelante 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 Sustraer 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 Scădea Sustraer Scădea Sustraer Scădea Empleado Funcționar Empleado Funcționar Empleado Funcționar Empleado Funcționar I I I She Nombre Nume Nombre Nume Nuevo No Nuevo No Imagina 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 Machina 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 Agujero Gauro Agujero Gauro Vestido Roque Vestido Roque Adelante 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 Sustraer Scădea Sustraer Scădea Empleado Funcționar Empleado Funcționar Grande Grande, mare. Grande, mare. Grande, mare. Freir. Proji. Freir. Proji. Freir. Proji. Freir. Salir por así. salir pared pared nadie 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 inventar 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 sencillo simple sencillo simple simple sencillo simple casco 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 relajarse 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 De repuesto. Grande. Mare. Mare. Freír. Projí. Freír. Projí. Salir. Por así. Salir. Por así. Pared. 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 Nadie. Nimen. Nadie. Nimen. Inventar. 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 Sencillo. Simple. Sencillo. Simple. Casco. 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 Relajarse. Relaxa. Relajarse. Relaxa. De repuesto. De repuesto. De reservo. De repuesto. De reservo. Encima. De maizus. Encima. De maizus. Encima. De maizus. De maizus. opinión De acuerdo. Lucha. Lugar. Lugar. Resbalón. Alunecare. Resbalón. Alunecare. Fuego. 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 Orgulloso. 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 Caballo. 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 Biblioteca. Biblioteco. Biblioteca. 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 Encima. Demaisus. Encima. Demaisus. Opinión. 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 Resbalón, alunecare, fuego, fog, fog, orgulloso, mundru, orgulloso, mundru, caballo, cal, caballo. Cal, biblioteca, biblioteco, biblioteco, diferencia, diferenzo, diferencia, diferenzo, diferencia, diferenzo, cualquier cosa. Orche, cualquier cosa. Orche, cualquier cosa. Orche, cualquier cosa. Orche. Voluntario. Voluntar. Voluntario. Voluntar. Voluntario. Voluntar. Voluntario. Voluntar. Increíble. Uimitor. Increíble, uimitor, increíble, uimitor, increíble, uimitor. Fila, trund, fila, trund, fila, trund, fila, trund. Edificio, cladire, edificio, cladire, edificio, cladire, susurro, suapto, susurro, suapto, susurro, suapto, susurro, suapto, todavía, unco, todavía, unco, todavía, unco. Actividad, activitate, actividad. Actividad, activitate, actividad. Activitate, información, información, informatzie, información, informatzie. información, diferencia, 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 cualquier cosa, orche, cualquier cosa, orche, voluntario, voluntar, voluntario, voluntar, increíble, uimitor, increíble, uimitor, fila, trund, edificio, cladiré, edificio, cladiré, susurro, suapto, susurro, suapto, todavía, încă, todavía, încă, actividad, activitate, actividad, activitate, información, informatie, información, informatie, gráfico, diagram, gráfico, diagram, gráfico, diagram, gráfico, diagram, sano, sanatos, sano, Canjilón. Goliato. Canjilón. Goliato. Canjilón. Goliato. Canjilón. Goliato. Difícil. Greu. Difícil. Greu. Difícil. Greu. Difícil. Greu. Comida. Massa. Comida. Masa. Comida. Masa. Comida. Masa, residuos, dechéuti, fresco, proaspot, fresco, proaspot, fresco. Proaspot, fresco, proaspot, cuidado, îngrijire, cuidado, îngrijire, ambiente, mediu inconjurator, ambiente, mediu inconjurator, ambiente, mediu inconjurator, ambiente. Mediu inconjurator, ambiente, mediu inconjurator, excelente, 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 excelente. Grafico, diagramo, gráfico, diagramo, sano, sanatos, sano, sanatos, canjilon, goleto, canjilon, goleto, difícil, greu, difícil. Grau, comida, masa, comida, masa, residuos, dechéuti, residuos, dechéuti. Fresco, fresco, proaspot, fresco, proaspot, cuidado, îngrijire, cuidado, îngrijire, ambiente, mediu inconjurator, ambiente, mediu inconjurator, excelente, 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 examen, cuistonare, examen, cuistonare, examen, cuistonare, examen, cuistonare, contaminar, pulvar, Contaminar. Ganar. Victoria. Ganar. Victoria. Ganar. Victoria. Salud. Zanotate. Salud. Principal. Ingeniero. Ingenier. Ingeniero. Ingenier. Ingeniero. Ingenier. Ingeniero. Ingenier. Científico. Undestinda. Científico. Undestinda. Científico. Undestinda. un destino ángel ejemplo 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 soldado soldad 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 Soldat. Examen. Questionare. Examen. Questionare. Contaminar. Poluar. Contaminar. Poluar. Ganar. Victoria. Ganar. Victoria. Salud. Sanatate. Salud. Sanatate. Principal. 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 Ingeniero. Ingenier. Ingeniero. Ingenier. Científico. Om destina. Científico. Om destina. Ángel. Ingenier. Angel. Ingenier. Ejemplo. Exemplu. Ejemplo. Exemplu. Soldado. Soldat. Soldado. Soldat. Futuro. 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 Vítor. Futuro. Vítor. Futuro. Naturaleza. Naturo. Naturaleza. naturo, naturaleza, naturo, naturaleza, naturo, planta, planto, planta, planto, planta, planto, salvaje, 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 sitio, teren, sitio, teren, rosa, trandazir, boleto, bilet, boleto, bilet, boleto. BILET BOLETO BILET TAMAÑO MORIMEA TAMAÑO MORIMEA TAMAÑO MORIMEA MORIMEA RECICLAR RECICLAZ RECICLAR RECICLAZ RECICLAR RECICLAZ RECICLAR RECICLAZ CHAMPOO 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 VITOR Futuro Vitor Naturaleza Naturo Naturaleza Naturo Planta Planto Planta Planto Salvaje Solbotic Salvaje Solbotic Sitio Terén Sitio Terén Rosa Trandafir Rosa Trandafir Boleto Bilet Boleto Bilet Tamaño Morima Tamaño Morima Reciclar 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 Champú Swampón Champú Swampón Algunas veces 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 Generalmente doby chey generalmente doby chey generalmente doby chey generalmente doby chey pasado trecut pasado trecut pasado trecut pasado trecut empresario 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 combatiente luptator combatiente luptator combatiente luptator programador 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 abogado avocat abogado avocat abogado avocat abogado avocat presidente 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 centro comercial centro comercial centro comercial centro comercial centro comercial Centro comercial. Internet. Algunas veces. Algunas veces. Generalmente. Pasado. Empresario. Onda facer. Empresario. Onda facer. Combatiente. Luptator. Combatiente. Luptator. Programador. Programator. Programador. Programator. Abogado. Avocat. Abogado. Avocat. Presidente. Presedinte. Presidente. Presedinte. Centro comercial. Centro comercial. Centro comercial. Centro comercial. Internet. 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 Hacer clic. Clic. Hacer clic. hacer clic hacer clic clic cuenco castrón cuenco castrón cuenco castrón cuenco castrón risa arado risa arado risa arado risa arado señor don señor don señor don señor don javón empujóncito guión javón 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 Săpun Chabon Săpun Pastel Tort Pastel Tort Pastel Tort Pastel Tort Lampar Arunca Lampar Arunca Lampar Arunca Lampar Arunca Llorar Strigot Llorar Strigot Llorar Strigot Llorar Strigot Ruido Zgomot Ruido Zgomot Ruido Zgomot Ruido Zgomot Hacer click Click Hacer click Click Cuenco Castrón 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 Risa Arade Risa Arade Señor 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 Don Domp 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 Ruido, zgomot, ruido, zgomot, dios, dumnezeu, dios, dumnezeu, dios, dumnezeu, dios, dumnezeu, diligente, harnik, klima, vreme, klima, vreme, klima, vreme, klima, vreme, klima, vreme, klima, vreme, nublado, noros, nublado, noros, nublado, noros, nublado, noros, niebla, choizo, niebla, choizo, niebla choazo niebla choazo templado blunt templado blunt templado blunt templado blunt símbolo 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 ventoso botut de Wuntur ventoso botut de Wuntur ventoso botut de Wuntur ventoso botut de Wuntur Platano. Banana. Platano. Banana. Platano. Banana. Platano. Banana. Valiente. Courageos. Valiente. Courageos. Valiente. Curajos. Dios. Dumnezeu. Dios. Dumnezeu. Diligente. Harnic. Diligente. Harnic. Clima. Vreme. Clima. Vreme. Nublado. Noros. Nublado. Noros. Niebla. Chozo. Niebla. Chozo. Templado. Blunt. Templado. Blunt. Símbolo. 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 Ventoso. Botut de vuntur. Ventoso. Botut de vuntur. Platano. Banana. Platano. Banana. Valiente. Curajos. Valiente. Curajos. Inteligente. 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 Suerte. Norocos. Suerte. Norocos. Suerte. Norocos. Suerte. Norocos. Seco. Uscat. Seco. Uscat. Seco. Uscat. Seco. Uscat. Brumoso. Chezos. Brumoso. Chezos. Brumoso. Chezos. Brumoso. Chezos. Nevado. Acoperit cu zăpadă. Nevado. Acoperit cu zăpadă. Nevado. Acoperit cu zăpadă. Nevado. Acoperit cu zăpadă. Șoleado. Însorit. Șoleado. Enzorito. Soleado. Enzorito. Soleado. Enzorito. Viaje. Colotoría. Viaje. Colotoría. Viaje. Colotoría. Viaje. Colotoría. Rápido. Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura Inteligente Suerte Norocos Seco Brumoso Nevado Nevado Rápido 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura 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 Volverse Deveni Volverse Deveni Volverse Deveni Deveni Creer Crede Creer Crede Creer Crede Creer Crede Ciclo 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 sopa supo camarero Kielner camarero Kielner camarero Kielner camarero Kielner clásico 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 Clasico 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 Sol Raza de soare Sol Raza de soare Sol Raza de soare Sol Raza de soare Corredor Alergator Corredor Alergator Corredor Alergator Corredor Alergator Lluvioso Ployos Lluvioso Ployos Lluvioso Ployos Lluvioso Ployos Volverse Deveni Deveni Volverse Deveni Creer Crede Creer Crede Ciclo 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 Sopa Supo Camarero Kielner Camarero Kielner Clásico 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 Sol Raza de Suárez Sol Raza de Suárez Corredor Alergator Corredor Alergator Lluvioso Ployos Lluvioso Ployos Fábula 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 Encantador Minunat Encantador Minunat Encantador Minunat Encantador Minunat Nacido Nascut Nascido Nascut 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 Trece Treisprezece Trece Treisprezece Trece Treisprezece Trece Treisprezece continuar balaur continuar balaur continuar balaur continuar balaur nieve zapado mensaje 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 luna 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 peligroso periculos peligroso Perículos, peligroso, vacaciones, vacanzo, fábula. Fabula, 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 encantador, minunat, encantador, minunat, nacido, născut, născut, trece, treisprezece, trece, treisprezece. Continuar, balaur, continuar, balaur, nieve, zapado, nieve, zapado. Mensaje, 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 luna, luno, luna, luno. Peligroso, perículos, peligroso, perículos, vacaciones, vacanzo, vacaciones, vacanzo. Arroz, ores. Arroz, ores. Arroz, ores. Arroz, ores. Partido, match. Partido, match. Partido, match. Partido, match. Invitación. A invita. Invitación. A invita. Invitación. A invita. Invitación. A invita. razón, motivo, como la felde, 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 como. la felde, escoger, aleje, escoger, aleje, escoger, aleje, sostener, detine, sostener, detine, sostener, detine, prisa, grabo, prisa, grabo, prisa, grabo, abeja, albino, abeja, albino, abeja, albino, masculino, 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 Arroz, ores, arroz, ores, partido, mech, partido, mech, invitación, a invita, invitación, a invita, razón, motiv, razón. Motiv, como, la fe de, como, la fe de, escoger, a leje, escoger, a leje, sostener, de cine, sostener, de cine, prisa, grabo, prisa, grabo, abeja, albino, abeja, albino, masculino, 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 recoger, colectara, recoger, colectara, recoger, colectara, recoger, colectara, huevo, 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 alimentar, 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 insecto, 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 Quemar. Arder. Pintar. Apicta. Pintar. Apicta. Pintar. Apicta. Pintar. Apicta. Gol. Puerto. Gol. Puerto. Gol. Puerto. Gol. Puerto. Iglesia. Bicérico. Iglesia. Bicérico. Iglesia. Bicérico. Iglesia. Bicérico. Recuerda. Tinamente. Recuerda. Tinamente. Recuerda. Tinamente. Recuerda. Tinamente. Saludar. 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 Tin-tumpinga. Recoger. Colectara. Recoger. Colectara. Huevo. Huevo. Oú. Alimentar. Ahran. Alimentar. Ahran. Insecto. 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 Quemar. Arder. Quemar. Arder. Pintar. Apicta. Pintar. Apicta. Gol. Puerto. Gol. Puerto. Iglesia. Bicérico. Iglesia. Bicérico. Recuerda. Tinamente. Recuerda. Tinamente. Saludar. Tuntumpinga. Saludar. Tuntumpinga. Brillante. Luminos. Brillante. Luminos. Brillante. Luminos. Brillante. Luminos. Oscuro. Tuntuneric. Oscuro. Tuntuneric. Oscuro. Tuntuneric. Oscuro. Escamen. Ski. Eski. Eski. Olvidar. Aorэтá. Olvidar. Agüita. Olvidar. Agüita. Olvidar. regina reina regina regina reina regino Líder Rectángulo Rectángulo Tumba Mormont Tumba Mormont Tumba Mormont Tumba Mormont Pavo Kurkan Otro O alto Otro O alto Otro O alto Otro O alto Brillante Luminos Brillante Luminos Oscuro Tuntuneric Oscuro Tuntuneric Eski 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 Olvidar Olvidar Aguita Olvidar Aguita Reina Regina 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 Lider 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 Rect approximately Mais Tumba Rectángulo Reinos Tumba Mo Mont Tumba onds mormund pavo curcán pavo curcán otro o alta otro o alta maíz porrumb maíz porrumb maíz porrumb maíz porrumb memorandum notificare memorandum notificare memorandum notificare memorandum notificare miel miere miel miere miel Miel, 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 bloquear, bloc, bloquear, bloc, bloquear, bloc, bloquear, bloc, laico, pune, laico, Pune, laico, Pune, laico, Pune, Construir, 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 Construir. Construir. Marrón. Claro. Noche. Noche. Noapter. Noche. Noapter. Maíz. Porrumb. Maíz. Porrumb. Memorandum. Notificare. Memorandum. Notificare. Miel. Miere. Miel. Miere. Bloquear. 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 Laico. Pune. Construir. 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 Lado. Laturo. Lado. Laturo. Marrón, 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 claro, 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 noche, noapter, noapter, famoso, celebru, famoso. Chelebru, famoso, celebru, famoso, celebru, izquierda, stunga, izquierda, stunga, derecho, drept, derecho, drept, derecho, drept, oficina, bureau, oficina, bureau, oficina, bureau, oficina, bureau, durante, pe parcursul, durante, pe parcursul, durante, pe parcursul, durante, pe parcursul, lejos, departe, lejos, departe, lejos, departe, lejos, departe, cerca. Dina propiere, cerca. Turismo, turistic. Turismo, turistic. Banco, 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 banco. Redondo. Rundo. Redondo. Rundo. Redondo. Rundo. Redondo. Rundo. Famoso. Celebru. Famoso. Celebru. Izquierda. Stunga. Izquierda. Stunga. Derecho. Drept. Derecho. Drept. Oficina. Zbirou. Oficina. Zbirou. Durante. Pe parcursul. Durante. Pe parcursul. Lejos. De pas. De parte. Lejos. De parte. Cerca. Dinapropiere. Cerca. Dinapropiere. Turismo. Turistic. Turismo. Turistic. Banco. 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 Redondo. Redondo. Rundo. Redondo. Rundo. Sugerir. 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 sugera, mientras, intimpche, impresionar, 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 tarjeta postal, cartepustalo, tarjeta postal, cartepustalo, tarjeta postal, cartepustalo, ferrocarril, caleferato, ferrocarril, caleferato, ferrocarril, caleferato, ferrocarril, caleferato, espectáculo, 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 frente, fato, frente, fato, frente, fato, frente, fato, sensación, sims, sensación, sensación, sims, ya, déjà, ya, déjà, ya, déjà, ya, déjà, ya, déjà, 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 pasar, trecher, sugerir, 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 mientras, Mientras, impresionar, tarjeta postal, tarjeta postal, ferrocarril, caleferato, ferrocarril, caleferato, espectáculo, 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 frente, foto, sensación, sims, sensación, sims, ya, deja, ya, deja, pasar, trece, pasar, trece, pobre, serac, pobre, serac, pobre, serac, pobre, serac, temprano, dintimb, temprano, dintimb, temprano, dintimb, tigre, tigru, tigre, tigru, tigre, Tigro Ruta Traceu Por qué Doarece Por qué Doarece Por qué Doarece Por qué Doarece Asia 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 Descubrir Descoper Descubrir Descoper Descubrir Descoper Descubrir Descoper Corazón Ínimo Corazón Ínimo Corazón Ínimo Corazón Ínimo Isla Ínsulo Isla Ínsulo Isla Ínsulo Isla Ínsulo Índio Índián Índio Índián Índio Índián Índio Índián Póbre Índio 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 Descubrir, Descoper, Descoper, Corazón, Ínimo, Corazón, Ínimo, Isla, Ínsulo, Isla, Ínsulo, Indio, Indián, Indio, Histórico, Histórico, Correo, Posto, Correo, Posto, Correo, Posto, Correo, Posto, Tipo, Droguz, Tipo, Droguz, Tipo, Droguz, Tipo, Droguz, Prestar, Ampromutar, Prestar, Ampromutar, Alcanzar, 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 Alcanfar, Ajunge, Alcanfar, Ajunge, Conectar, Conectați, Conectar, Conectați, Conectar, Conectați, Conectar, Conectați, 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 Conectați Prín Mediante Prín Mediante Prín Negocio Afocher Negocio Afocher Negocio Afocher Negocio Afocher Cocinar Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar Bucatar Beber Bautura Beber Bautura Beber Bautura Beber Bautura Histórico Históric Histórico Históric Correo Pošto Correo Pošto Tipo Dróguz 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 Préstar Amprumuta Préstar Amprumuta Alcanzar 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 Ajunge Conectar 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 Conecta-ți Mediante Prin Mediante Prin Negocio A facer Negocio A facer Cocinar Bucatar Cocinar Bucatar Beber Bautura Beber Bautura Paga Aplati Paga Aplati Paga Aplati Paga Aplati Cambio Schimbare Cambio Schimbare Cambio Schimbare Cambio Schimbare Perro Cuine Perro Cuine Perro Cuine Perro Cuine Fallar Fallar Isla Fallar Isla Fallar Fallar Isla Isla Necesitar Navuye Necesitar. 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 Orden. 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 orden 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 tienda magazine 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 t Puternic. Amarillo. Galben. Amarillo. Galben. Amarillo. Galben. Amarillo. Galben. Paga. Aplati. Paga. Aplati. Cambio. Skimbare. Cambio. Skimbare. Perro. Cuine. Perro. Cuine. Fallar. Isla. Fallar. Isla. Necesitar. Navoye. Necesitar. Navoye. Orden. Ordin. Orden. Ordin. Tienda. Magazin. Tienda. Magazin. Espacio. 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 Fuerte. Puternic. Fuerte. Puternic. Amarillo. Galben. Amarillo. Galben. Lento. 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 Unchet. Lento. Lento. Unchet. Avión. 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 Exterior. Strain Lidio Crin Lidio Crin Lidio Crin Crin Mercado Piazo Rico Bogaat Rico Bogaat Rico Bogaat Rico Bogaat Vender 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 Vinde Dominar Maestru Dominar Maestru Dominar Maestru Dominar Maestru Regreso Întoarcere Regreso Întoarcere Regreso Întoarcere Regreso Întoarcere Proprietario Proprietar Proprietar Proprietario Proprietar Proprietario Proprietar Lento Încet Lento Încet Avión. Exterior. Extraín. Exterior. Extraín. Lirio. Crín. Lirio. Crín. Mercado. Piazza. Mercado. Piazza. Rico. Bogat. Rico. Bogat. Vender. 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 Dominar. Maestru. Dominar. Maestru. Regreso. Întoarcere. Regreso. Întoarcere. Proprietario. Proprietar. Proprietario. Proprietar. Cazar. Vânătoare. Cazar. Vânătoare. Cazar. Cazar. Vânătoare. Cazar. Vânătoare. Captura. 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 capturo oreja 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 punto 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 Punct, punto, punto, estudiar, studium, estudiar, studium, estudiar, studium, estudiar, studium, supervivencia, supraviezuire, supervivencia. Supervivencia, supraviezuire, supervivencia, supraviezuire, cola, cuado, cola, cuado, cola, cuado, juntos, împreuno, juntos. Împreuno, juntos, împreuno, juntos, împreuno, seguro, sigur. Seguro, sigur, seguro, sigur. Costoso, scump. Kazar, vënëtuare, kazar, vënëtuare, kaptura, 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 kaptura. Punct, estudiar, studium, studiar, studium, supervivencia, supraviezuire, supervivencia, supraviezuire, cola, cuado, cola, cuado, juntos. Împreuno, juntos, împreuno, juntos, împreuno, seguro, sigur, seguro, seguro, sigur. Costoso, scump. Costoso, scump. Mitad. Jumotate. Mitad. Jumotate. Mitad. Jumotate. Jumotate. Comunicar. 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 Movimiento. Niscare. movimiento pregunta 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 debiles slab debiles slab debiles Slab Débiles Slab Barato Yeftin Barato Yeftin Barato Yeftin Barato Yeftin Salvar Salvats Salvar 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 Frío Reche Frío Reche Frío Reche Frío Reche Planeta 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 Mitad Jumotate Mitad Jumotate Comunicar 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 Movimiento Mișcare Movimiento Mișcare Pregunta Întrebare Pregunta Întrebare Debiles Slab Debiles Slab Barato Ieftin Barato Ieftin Salvar Salvați Salvar Salvați Frio Reche Frío Reche Planeta 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 Esta noche Hasta searo Esta noche Hasta searo Cielo 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 Baño, parecer, para, parecer, para, parecer, para, parecer, para, parecer, para, servicio, 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 servicio. 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 Niño. Copil. Niño. Copil. Niño. Copil. Excursión. Tour. Hace. Enurma. Hace. Enurma. Hace. Enurma. Hace. Enurma. Hace. Enurma. Pierna. Pichor. Pierna. Pichor. Pierna. Pichor. Pierna. Pichor. Conjunto. Poner. A poner. Poner. A poner. Poner. A poner. Poner. Apuner. Cielo. Cher. Cielo. Cher. Dinero. Baño. Dinero. Baño. Parecer. Para. Parecer. Para. Servicio. 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 Niño. Copil. Niño. Copil. Excursión. Tour. Excursión. Tour. Hace. Enurmo. Hace. Enurmo. Pierna. Pichor. Pierna. Pichor. Conjunto. Estabilit. Conjunto. Estabilit. Poner. Apuner. Poner. Apuner. Solo. 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 Doar. Solo. Doar. Solo. Doar. Empujar. Aposar. Aposar. Empujar. Aposar. Empujar. Aposar. Empujar. Telescopio. Telescop. Telescopio. Telescop. Telescopio. TELESCOPIO ABAJO JUGUETE 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 TIERRA POMUNT TIERRA POMUNT TIERRA POMUNT TIERRA POMUNT ANILLO IMAIL ANILLO INEL ANILLO INEL ANILLO INEL AZUL ALBASTRO AZUL ALBASTRO AZUL ALBASTRO AZUL FLOTADOR FLOTADOR PLUTY FLOTADOR PLUTY FLOTADOR PLUTY FLOTADOR PLUTY Fuera de. Inafara. Fuera de. Inafara. Fuera de. Inafara. Solo. Duar. Solo. Duar. Empujar. Apasar. Empujar. Apasar. Telescopio. Telescope. Telescopio. Telescope. Abajo. Joss. Abajo. Joss. Juguete. Jucaría. Juguete. Jucaría. Tierra. Pumont. Tierra. Pumont. Anillo. Inel. Anillo. Inel. Azul. Albastro. Azul. Albastro. Flotador. Flotador. Plutí. Flotador. Plutí. Fuera de. Inafara. Fuera de. Inafara. Transbordador espacial. Naveta spatiala. Transbordador espacial. Naveta spatiala. Transbordador espacial. Naveta spatiala. Extraño. Chudat. Extraño. Chudat. Extraño. Chudat. Extraño. Chudat. Suave. Mualer. Suave. Mualer. Suave. Mualer. Suave. Mualer. Nube. Nord. Nube. Nord. Nube. Nord. Nube. Nord. Daño. Douna. Daño. Douna. Daño. Douna. Daño. Douna. Por ciento. Lasuto. Por ciento. Lasuto. Por ciento. Lasuto. Por ciento. Lasuto. Ligero. Ushuaro Ligero Ushuaro Ligero Ushuaro Ligero Ushuaro Blanco Talb Blanco Talb Blanco Talb Blanco Talb saltar asarí, saltar, asarí, saltar, asarí, saltar, asarí, propio, 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 propio. Transbordador espacial. Daño. Daño. Por ciento. Por ciento. Ligero. Ushuaro. Ligero. Ushuaro. Blanco. Talp. Saltar. Asarí. Saltar. Asarí. Propio. 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 Suelo. Sol. Suelo. Sol. Suelo. Sol. Suelo. Sol. Cometa. Zmeu. Cometa. Zmeu. Cometa. Zmeu. Además. Da semena. Además. Da semena. Además. Da semena. Da semena. Mas Altfel Mas Altfel Mas Altfel Museo 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 Museo. Círculo. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Esconder. 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 Tijeras. Fuerfeche. Tijeras. Fuerfeche. Tijeras. Forfeche. Tijeras. Forfeche. Buscar. Cauta. Buscar. Cauta. Buscar. Cauta. Buscar. Cauta. Suelo. Sol. Suelo. Sol. Cometa. Zmeu. Cometa. Zmeu. Además. Der Semener. Además. Der Semener. Mas. Altfel. Mas. Altfel. Museo. 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 Círculo. 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 Dibujos animados. Desen animat. Dibujos animados. Desen animat. Esconder. 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 Tijeras. Forfeche. Tijeras. Forfeche. Buscar. Cauta. Buscar. Cauta. Mendigar. Cercie. Mendigar. Cercie. Mendigar. Cercie. Mendigar. Cercie. Media. PASAPORTE PASAPORTE SOLITARIO SINGURATIC FIEBRE 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 MEDICINA MEDICAMENT MEDICINA MEDICAMENT MEDICINA MEDICAMENT TABLERO BORD TABLERO BORD TABLERO BORD LÍQUIDO CURGE LÍQUIDO CURGE OCURIR 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 gracioso, amuzant, gracioso, amuzant, mendigar, cerci, mendigar, cerci, media, pasaporte, pasaporte, solitario, singuratic, fiebre, febră, fiebre, febră, medicina, medicament, medicina, medicament, tablero, bord, tablero, bord, líquido, curge, líquido, curge, ocurrir. Ocurrir, gracioso, amuzant, gracioso, amuzant. Favorito Personaje Personaje Mascota Mascota Animar 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 Evento Evenement 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 Sacudir Scutura Esposa Socia Esposa Socia Esposa Socia A lo largo De a lungul A lo largo De a lungul A lo largo De a lungul Sin Foro Obedecer Asculta Obedecer Asculta Obedecer Asculta Obedecer Asculta Favorito Favorit 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 Personaje Caracter Personaje Caracter Mascota 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 Animar Ridica Moralul Animar Ridica Moralul Evento Evenement Evento Evenement Sacudir Scutura Sacudir Scutura Esposa Socia Esposa Socia A lo largo De a lungul A lo largo De a lungul Sin Foro Obedecer Foro Obedecer Asculta Obedecer Asculta Asculta Informe Raport Informe Raport informe, report, informe, report, la seguridad, segurança, la seguridad, segurança, la seguridad, segurança, la seguridad, segurança, esquina, coles, esquina, coles, caso, calz, caso, calz, caso, calz, caso, calz, hecho, fot, hecho, fot, hecho, fot, soñoliento, somnolos, soñoliento, somnolos, soñoliento, somnolos, soñoliento, somnolos, la carretera, drum, la carretera, drum, la carretera, drum, la carretera, drum, tráfico, 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 conductor, conducător auto, conductor, conducător auto, vehiculo, vehicul, 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 informe, report, informe, report, Port. La seguridad. Siguranza. La seguridad. Siguranza. Esquina. Colts. Esquina. Colts. Caso. Cas. Caso. Cas. Hecho. Fogged. Hecho. Fogged. Soñoliento. Somnoliento. Somnoliento. La carretera. Drum. La carretera. Drum. Tráfico. 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 Conductor. Conducator auto. Conductor. Conducator auto. Vehículo. 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 Pocos. Puțin. Pocos. Puțin. Pocos. Pocos. Puțin. Pocos. Puțin. Soltar. Cădere brusca. Soltar. Cădere brusca. Soltar. Cădere brusca. Soltar. Fum. Fum. Fumar. Fum. Fumar. Fum. Fumar. Fum. Apastra. Todo. Entregue. Todo. Entregue. Todo. Entregue. Entregue. Completo. De plin. Completo. De plin. Completo. De plin. Completo. De plin. Árbol. Copac. Árbol. Copac. Árbol. Copac. Árbol. Copac. Importar. Materie. Importar. Materie. Importar. Materie. Importar. Materie. Oír. Auzi. Oír. Auzi. Oír. Auzi. Oír. Auzi. Asesorar. Asesorar. Recomanda. Asesorar. Asesorar. Recomanda. Asesorar. Recomanda. Pocos. Puțin Pocos Puțin Soltar Cedere brusca Soltar Cedere brusca Fumar Fumar Fum Mantener Apastra Mantener Apastra Todo Întreg Todo Întreg Completo De plin Completo De plin Arbol Copac Arbol Copac Importar Materie Importar Materie Oír Auzi Oír Auzi Asesorar Recomandar Asesorar Recomandar Aba 1 Auzi Auzi Gracias.